La información es que los sindicatos buscan reunificarse. Ahora, le traslado la inquietud a mi compañero Beto Valdés si es que esta decisión, Beto, bienvenido, la toman por un pedido expreso del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, o no? Sí. Claramente sí. Claramente. Es más, te diría, previo a mayo, escenario donde se empiezan a modificar algunas cosas en el peronismo después de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de ungir como candidato a presidente Alberto Fernández y la cosa no venía muy bien entre lo que es los componentes de la actual conducción de la Confederación General del Trabajo que reagrupa o que unifica hasta ahora a los llamados gordos, Armando Cavalieri, Carlos Hueso Campo, los hermanos Daer, también a los independientes de Gerardo Martínez de la UOCRA, José Luis Lingeri de AISA, o Andrés Rodríguez, que fue el dueño de casa en una reunión que se realizó ayer el Secretario General de la Unión de Personal Civil de la Nación con el moyanismo y con los sectores duros. Había de ambos lados algunas facturas y, yo te diría, broncas contenidas. Si bien, recordemos que también había un elemento que no rompió las relaciones que es que en agosto del año que viene vencería el plazo de la actual conducción y se puede decir que iba a haber una especie de comité central confederado para elegir el nuevo consejo directivo y, fundamentalmente, lo que más importa, el Secretario General de la futura CGT. Evidentemente, Alberto Fernández, con el vínculo con Daer, hoy se puede decir que es su principal operador en el mundo sindical, el hombre fuerte de sanidad y que está en la conducción de la CGT, Fernández opera con Daer, pero también, antes de viajar a España, compartió un asado con toda la familia Moyano, es decir, con Hugo, con Pablo, con Facundo. O sea, están bastante alineados a la figura de Alberto Fernández. Y lo que ha pedido, y evidentemente se trata de, yo te diría, una condición sine qua non para lo que muchos consideran que es el objetivo prioritario del candidato presidencial del Frente de Todos si es que gana las elecciones, que es un pacto que congele, que ponga en un freezer salarios, precios y tarifas. Para eso es realmente indispensable que haya una conducción sindical unificada, que se alineen todos, porque si no es muy complicado. Es difícil. O sea, Alberto sabe eso, ¿no? Que gobernar sin esa unidad se puede tornar bastante complicado. Es muy difícil. Normalmente siempre se... Ojo, Menem en su momento a él le convino dividir a la CGT. Es decir, no tener una CGT dura. Acordate que lo primero que hizo fue ofrecerle una embajada a Saúl Ubaldini, que había cumplido un rol combativo durante la gestión de Raúl Alfonsín, pero que él no lo quería fuerte. En este caso es importante, porque si se te atomiza la presencia del sindicalismo, es muy difícil ir a este objetivo que plantea como primordial, que es un acuerdo, insisto, de congelar precios, salarios y tarifas, y con un ingrediente adicional. Evidentemente, algunos dirigentes sindicales se van a tener que hacer los distraídos en materia de pérdida de poder adquisitivo, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el comercio, en los supermercados, en muchos lugares, se está remarcando no solo por la devaluación, sino a cuenta del congelamiento. Exactamente. Se quieren curar en salud en ese sentido. Y es muy probable que los ingresos fijos, es decir, los trabajadores en relación de dependencia y sindicalizados, no recuperen el poder adquisitivo de esa remarcación. Entonces, para eso necesitas ganar muy bien, que es lo que plantea Alberto Fernández, y unificar a la CGT que aparezca dispuesta a disciplinar socialmente. Si hay alguien que tiene esa capacidad, evidentemente es el peronismo unido, y en este caso la CGT unificada. Ahora, con respecto, por ejemplo, a la unidad por un lado y a la reforma laboral por el otro, ¿hasta qué punto Alberto Fernández está de acuerdo en seguir sosteniendo esta unidad? ¿Hay un límite, teniendo en cuenta que está allí muy cerquita la reforma laboral, que es lo que siempre piden los sindicatos? A ver, no sé si está tan cerca la reforma laboral. Me parece que eso va a depender esencialmente, Vivi, de otro tema, que es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero objetivamente, ¿quién reclama la reforma laboral, reforma previsional, impositiva? Normalmente es el fondo como una exigencia en función de una economía más moderna. Acá hay una resistencia. De todas maneras, me consta que Alberto Fernández y muchos de estos dirigentes sindicales han dicho que algo hay que hacer. En todo caso, que no se utilice la palabra reforma laboral, que ha quedado muy desgastada, demonizada. Otro término. Y recordemos que también ha quedado enganchada con la Banelco, en el momento famoso de Fernando de la Rúa, cuando la aprobó en el Senado y generó un escándalo que terminó nada más y nada menos que con la renuncia de Carlos Chacho Álvarez. Algunos dicen que Moyano está de acuerdo y dice que algo tenemos que modernizar los convenios, pero no le pongan reforma laboral. Ah, mirá. Bueno, pero atención. Encontremos otro término. Moyano se está mostrando un poco más flexible. Exactamente. Que no es poco, ¿eh? Y también hay que mirar lo que fue la reforma, entre comillas, del convenio de los trabajadores petroleros en Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque ese ha sido un experimento para muchos, donde evidentemente los trabajadores no se dieron tanto, algo modificaron, pero lo recuperaron en ingreso. Está bien, es el sector más productivo y que genera dólares genuinos junto con el campo en la Argentina. Otras actividades va a ser complicado. Pero me parece que va a ir rama por rama, más que una propuesta en general de reforma laboral, porque cada convenio y cada actividad es un mundo aparte. Lógico. Ya vamos a seguir, Beto. Gracias, como siempre. Un placer. Beto Valdés, toda la información del ámbito político.